La empresa Abastece a Nestlé, entre otras. AFP militantes de Greenpeace, ocuparon, el martes una refinería de aceite de palma en Indonesia para protestar contra el uso de esta materia prima, ampliamente utilizada en los productos de gran consumo y a la que se le acusa de favorecer la deforestación. Una treintena de militantes, varios de ellos extranjeros, y el grupo indonesio de música metal, Bumerag, entraron en el recinto de Bitu, al norte de la isla de Celebes. Lea acá, la palma de aceite podría crecer sin afectar a las especies en amenaza. Los activistas pintaron la inscripción, sucio, y, no al aceite de palma sucio, sobre uno de los depósitos de la refinería del gigante del sector Wilmar International. Greenpeace acusa a Wilmar de contribuir a la deforestación en Indonesia, principal país exportador de aceite de palma, pese a su compromiso hace cinco años de no talar más bosques en este archipiélago del sudeste asiático. Según la Organización de Protección del Medio Ambiente, el grupo continúa comprando aceite sin la certificación de sostenible. Lea también, Europa deberá prohibir el aceite de palma para salvar los bosques. Parlamento Europeo. El grupo, Bumerag, se manifestó dando un concierto subido en lo alto del depósito de la refinería. La empresa, cotizada en la bolsa de Singapur, aprovisiona a grandes marcas como Colgate, Nestle o el grupo Unilever. Lea, Greenpeace quiere que piense en esto mientras se baña con G. Lea, Greenpeace. Lea, Greenpeace. Lea, Greenpeace. Lea, Greenpeace. Lea, Greenpeace.